Y va sobre eso, es decir, de demostrar que hay más vida en el universo y cómo es posible que con lo lejanos que están los planetas que podrían estar habitados pueda haber habido presencia extraterrestre en la Tierra. Buenas a todos, hoy quiero seguir con, bueno, lo que ya es una serie de vídeos, una saga sobre ciencia ficción soviética. Hoy vamos a hablar de Iván Efremov, paleontólogo, gran desarrollador de trabajos científicos y a la vez un gran escritor de ciencia ficción. El texto que vamos a hablar hoy es Naves de estrellas. Ya sabéis que tiene otros libros geniales como La nebulosa de Andrómeda, que es una novela. El texto que vamos a tratar hoy podría ser considerado como novela corta. Tiene cerca de 90 hojas, así que bueno, yo la consideraría teniendo en cuenta la estructura que tiene como una novela corta. Ya miraremos obras suyas más adelante. De momento quiero hacer como una por cada autor para dar a conocer a los autores principales. Y quiero hacer también este vídeo como reconocimiento y para dar las gracias y para anunciar también otra cuestión que vamos a hacer. Quiero dar las gracias a aquellas personas que me han enviado libros que ya, bueno, están descatalogados, no están ni en internet y hay gente que me ha conseguido los libros en formato PDF, EPUB y demás. Sé que no se dice así, pero bueno, da igual. No habéis entendido. Y gracias a vosotros los tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los reseñe, los subiré en PDF para que toda la comunidad pueda acceder a ellos. Y también quiero tener el detalle de hacer, bueno, nuestro club de lectura. Vamos a volver a hacerlo. Lo vamos a hacer el jueves 11 de agosto a las 8 y media. Y lo vamos a hacer de el libro que reseño hoy. Y lo vamos a hacer también de Mr. Rishus de Beliajev. Que es otro que reseñé también, lo enlazo por aquí. Para invitaros a que lo leáis. Vamos a hablar un poco de la ciencia ficción rusa en general, pero nos vamos a centrar en estas dos obras. Entonces, supongo que Vidal y alguno más de los que colaboran con la biblioteca querrán salir. Pero de todas las maneras, en un futuro, si es sobre un libro que, por lo que sea, no se lo han podido leer, lo hago con vosotros. Es decir, tanto de meter a gente a hablar, como destacar los comentarios e ir hablando con vosotros sobre ello, sobre ese libro en concreto. Y quiero empezar a hacer uno al mes, si puedo. Que yo creo que sí. Quiero hacer el club de lectura una vez al mes, cada mes y algo, para dar tiempo a leer. Voy a dejar las obras en este vídeo, ¿vale? En la descripción, las dos, para que podáis ir leyéndolo. Yo creo que hay tiempo suficiente. Unos son muy poquitas hojas y el otro no llega a 90. Así que bueno, es un detalle que quiero tener con la comunidad y también para ir haciendo más comunidad. Sobre el texto de hoy, hoy no me voy a poner a hacer una gran introducción del autor, porque la quiero hacer en la tertulia, en el club de lectura que vamos a hacer. Sí quiero hablar algunas cuestiones del libro que me parecen bastante interesantes. En primer lugar, esta novela corta. Obviamente está escrita hace muchos años y con un estilo que no es con el que se suele escribir ahora. A mí me parece un texto muy bueno. Yo he disfrutado mucho con su lectura. Pero se nota que esas largas introducciones, hasta que empiezan a desarrollarse los elementos, pasan bastantes hojas. Entonces para la gente que no esté tan acostumbrada a leer libros un poco más antiguos, al principio eso os puede hacer un poco pesado, pero luego acelera. Luego realmente sí que tiene un desarrollo que engancha. El problema es que a lo mejor las primeras 20 hojas os cuesta, o 20 y tantas hojas, os cuesta un poco al principio. Pero bueno, eso es normal. Si tú en los libros, por ejemplo, del siglo XIX, pues tienen unas introducciones muy densas, tarda mucho en arrancar la historia, los diálogos son también como más espesos, o hay más densos y hay menos diálogo de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Pero eso no desmerece nada. Es decir, simplemente es otro estilo del cual se puede disfrutar, aunque te guste más como se escribe ahora. Y habrá gente que diga, pues me gusta más como se escribía antes. Bueno, pues entonces te va a encantar. Así que no hay ningún problema. Se nota que era paleontólogo y que intenta hacer descripciones científicas y explicar cuestiones científicas. Y luego él lo que hace es conectar las explicaciones científicas de esa época, que aún están limitadas en comparación de cómo se ha desarrollado posteriormente, pero bueno, hace explicaciones bastante precisas sobre la visión científica, sobre determinados fenómenos. Y luego él conecta la explicación científica con su visión de cómo podría evolucionar eso en el futuro. Entonces eso me parece bastante interesante y me recuerda mucho a Julio Verne. No que sea ese escritor de ciencia ficción que marcó la infancia de muchísimos de nosotros. He de decir que hay dos personajes principales y ellos describen cada uno desde su rama, por así decirlo, desde su especialización determinados procesos. Por ejemplo, explican el tema de cómo se forman las olas, las presiones. Tengo aquí el nombre, Davidoff. Él explica, por ejemplo, un accidente que tienen al principio y explica, por ejemplo, todo eso. Explican cuestiones de la energía nuclear, explican muchísimos fenómenos, sobre todo de paleontología. Y es interesante porque si te pones a comprobar, efectivamente es gente que tiene una formación científica evidente. O sea, no es que se estén inventando cosas, sino que tienen esa formación y luego hacen la proyección a partir de ahí. Creo que es un estilo muy, como decirlo, original, ¿no? De cómo surgió la... Bueno, por lo menos gran parte de la ciencia ficción. Entonces me parece... Bueno, a mí me ha resultado curioso y agradable las dos cosas, sin duda. Quiero leer algunos fragmentos porque hay mucha gente que cree que en las novelas, etcétera, los cuentos, tal, no hay política, ni hay visiones, ni hay ideología, ni hay nada, ¿no? Y quitando gente que fuera de lo que es saber escribir bien, etcétera, son bastante simples, ¿no? En cuanto a que siguen las modas que hay solo para vender y cosas así, la inmensa mayoría de los escritores que realmente sienten lo que hacen, muestran su forma de pensar y de ver la vida. Y creo que eso es algo muy interesante porque te permite conocer como un pedacito, ¿no?, del autor. Y libros que aparentemente mucha gente dice, esto no sirve para nada. Yo he leído novelas que me han marcado más que muchos libros de teoría política. Precisamente porque cuando yo estaba más alienado, precisamente son cosas que te hacen pensar, que te hacen dudar y que te hacen extenderte más allá. Desde luego creo que la intención de Fremov aquí es precisamente esa. Es decir, independientemente de entretener, de agradar también a la gente para que los lectores, ¿no?, quieran conocer su obra y demás, él muestra cuál es su pensamiento. Su pensamiento, pero que no en un sentido es una persona que no sea nada política, lo leerá y tampoco le parecerá, simplemente son cosas que suelta el autor. Pero si tú te fijas bien, sí hace, o sea, sí muestra cuál es su pensamiento. Y eso se hace en prácticamente todas las novelas, excepto las que son como hechas a máquina, solo para vender y siguiendo modas estúpidas. E incluso muchos de esos escritores también meten parte de su visión. Es que su visión puede ser, desde nuestro punto de vista, terrible, ¿no? Pero meterlo lo meten. Te voy a leer algunos fragmentos. Ahora vamos con el otro aspecto de vuestra pregunta, continúa el profesor. Aquí tampoco hay que exagerar. No debemos hablar del fin de la civilización y quedarnos tranquilamente con las manos en los bolsillos, como muchos intelectuales que así intentan justificar su pereza. Los hombres van adquiriendo un poder siempre mayor sobre la naturaleza, pero olvidan la necesidad de educar y transformar al hombre mismo, con frecuencia no muy alejado de sus progenitores en lo que se refiere a nivel de conciencia social. Pero vosotros los jóvenes queréis luchar por la futura felicidad del hombre. Tened fe y seguís sin duda la vía escogida. Es posible que muy pronto estalle una nueva y terrible guerra que se realice la batalla decisiva de lo viejo contra lo nuevo. Cumpliendo con nuestro deber, lucharemos por nuestra civilización. Esto estamos hablando de que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho habla de batallas de tanques, de los gilindianos, etcétera, etcétera. Y él está hablando de la futura guerra que puede venir y cuál es la posición que ellos deberían de tener a través de este profesorio y sus alumnos. Y yo creo que aquí deja muy claro la importancia de la concienciación, de no deshumanizar el desarrollo de la tecnología, porque en otros momentos lo dice, porque hay gente muy atrasada que puede tener elementos de muerte tecnológicos muy avanzados. Entonces que no se puede separar una cosa de la otra. Y que el avance tecnológico también tiene que ir de la mano con el avance de la conciencia. Cuando se entiende ese camino hacia el progreso, es el progreso de la humanidad. Si la humanidad se queda por el camino no hay ningún progreso. Entonces a mí esto me chocó bastante, la verdad. Me chocó en el sentido de agradarme, de onda, mira cómo la escuela. Y precisamente este fragmento es en la discusión de unos jóvenes sobre que quieren abandonar la paleontología para dedicarse a lo nuclear. Porque es como que está más en boga, se va a desarrollar más y demás. Y él dice que las cosas no hay que elegirlas por cómo sopla el viento en ese momento, sino precisamente relacionado con esa conciencia y ese desarrollo de la sociedad, del colectivo hacia el futuro. A mí me pareció verdaderamente increíble. En otros hace apología total a la energía nuclear, que también hace críticas. Y por aquí tengo la 270, que esta sí la quiero leer. Hablando como de la sociedad futura, ahora explico por qué. Teniendo en cuenta otras civilizaciones más desarrolladas, etc. Dicen, había convertido su planeta en una única familia de trabajadores sin opresión ni explotación. Sin el triste absurdo de la guerra que desperdiciaban las fuerzas y las reservas de energía de la humanidad. En plan de cuál es para él la sociedad futura. Y a mí eso también me agradó bastante. Habla de que la humanidad debería de ser como un solo pueblo, que hay que vencer los prejuicios racistas. Habla de todo eso. Y me parece bastante increíble. La historia va de dos científicos, uno más teórico y otro más de desarrollo práctico, que descubren, por otro compañero suyo, al cual matan los fascistas o los reaccionarios en China, descubren que hay unos huesos de dinosaurios que tienen 70 millones de años y tienen orificios de entrada y salida de algo que parece como una bala, pero que es más avanzado que las balas. Entonces empiezan a desarrollar una teoría y van a determinados sitios a excavar para encontrar restos de más dinosaurios que tengan ese tipo de anomalías. Primero es un caso, luego dos. Como matan al amigo suyo, pues no tienen y están en otro país, las fronteras les ponen pegas. Al final lo consiguen. Por una cuestión de las radiaciones que ahora no voy a entrar. Entonces consiguen ir a un sitio y consiguen la cabeza de un... Bueno, de un alienígena, por así decirlo, ¿vale? De un poblador de otro mundo. Y las naves de estrellas se refieren a las galaxias que van extendiéndose y viajando. Entonces llega un momento en que como que se cruzan, ¿no? Y como que se acercan unas galaxias a otras. ¿Qué pasa? Que cuando la nuestra se cruza con otra más avanzada hace 70 millones de años, están más cerca y es cuando vienen esos alienígenas aquí. Pero están aquí poco tiempo porque como se va expandiendo el universo y se van separando otra vez, vuelven otra vez a su planeta. Entonces solo quedan esos restos. Que hay unos restos de un arma y la cabeza de un extraterrestre. Entonces es como que revolucionan la ciencia, empiezan a hacer teorías, las teorías que demuestran la validez de la ciencia, de que las teorías se acercan a lo que es la realidad y al final pues esa relación, ¿no? Entre la teoría y la realidad material. Y va sobre eso. Es decir, de demostrar que hay más vida en el universo y cómo es posible que con lo lejanos que están los planetas que podrían estar habitados pueda haber habido presencia extraterrestre en la Tierra hace esos millones de años. La clave es, que por eso se llaman naves de estrellas, que las naves son esas galaxias que se van moviendo. Entonces ellos explican como toda esa teoría a lo largo de todo el libro. Bueno, entonces pues obviamente es un libro de ciencia ficción, pero que leyéndolo ha envejecido muy bien. Porque claro, no tiene mucha tecnología inventada. O sea, es como todo muy basado en lo que había ya en ese momento y en desarrollos. Hombre, sí que hay cosas que obviamente son totalmente ficticias, ¿no? Pero si lo comparamos con otros textos que son mucho más fantásticos, desde luego no considero que sea así. A mí me ha recordado mucho Julio Verne y he disfrutado muchísimo de su lectura. Así que bueno, he hecho este vídeo para picaros la curiosidad y deciros que el día 11 de agosto a las 8 y media estaremos en mi canal de la Biblioteca Argentina y en mi Twitch, porque así arrastramos más gente, haciendo nuestro club del libro. Bueno, club del libro. Siempre digo club del libro. Nuestro club de lectura, que espero hacerlo un poquito más que mensual para dar tiempo a la gente a leerlo. Y de toda la manera, la mayoría de los libros que usemos vamos a intentar que sean cortos para facilitar que la gente los pueda leer. Así que bueno, espero que os haya gustado esta vídeo reseña. Espero que os paséis por el club de lectura porque queremos hacer comunidad. Queremos hacer algo grande de este canal y desde luego vamos a trabajar intensamente por ello. Así que muchas gracias y bueno, en pocos días ya tendremos más material aquí subido. Chau! 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 Chau!